Luego de cuatro horas de viajes desde la ciudad de Quito, llegamos a la hermosa Pedernales, perteneciente a la provincia de Manaví y que también fue epicentro de un devastador terremoto en el año 2016, pero que hoy con su gente, con su energía, con su esfuerzo, se está levantando y regalando sonrisa a todos quienes visitamos este hermoso pedazo del Ecuador. Bienvenidos a Pedernales. Hola, 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 hola. Estamos acá directamente desde el mejor restaurante de Pedernales. Aquí estamos con la dueña. ¿Cómo es su nombre? María Vargas, pero más conocida como Chachita. Después del terremoto, ¿qué fueron las consecuencias? O sea, ¿cómo lograron volver a salir? Porque me imagino que les afectó mucho, ¿verdad? Muchísimo. La verdad es que solamente creo que con la fuerza y la voluntad y la bendición de Dios, porque fuerza, fuerza para todo lo que teníamos que hacer. Ahorita, en este momento, ya a estas alturas, ya están normalizados todos, o sea, ya están como las ventas normales, la gente que viene, la comida, todo. No, todavía no, nos falta mucho por hacer. Nos falta muchísimo, muchísimo para volver a estar como estábamos. Yo creo que hoy en día la gente ha concientizado de que el Ecuador tiene que ser primero, nosotros primero y luego lo demás. Hoy la gente, nuestra gente mismo nos visita, que realmente antes buscaban otras playas, buscaban otros lugares. Hoy en día conocen realmente el Ecuador. ¡Qué belleza! Así es mi querida Chachita. Ya saben, como dice ella, les invito a todos a consumir lo nacional aquí. Vengan a mí, vengan a Pedernales, que la verdad está muy bonito. Y la comida de doña Chachita, deliciosa. Y ahora, ¿hace cuánto no reciben unos chicos tan guapos como nosotros desde el DEPA? Realmente, nosotros estamos recibiendo guapos, feos, todo. Y realmente nos da un gusto que RTU esté aquí con nosotros. Realmente nos hace grandes esto, porque realmente necesitamos promociones para que venga nuestra gente, para que venga la gente nacional, internacional, que se conozca, que se conozca todo Manaví, y que se conozca Pedernales, ya que aquí fue el epicentro. Un abrazo, un abrazo. Muchas gracias por recibirnos aquí. Fotografías Malé. Gracias. Hay tantas historias por conocer, tantas anécdotas de superación, que a pesar de que Pedernales aún sigue teniendo la huella de esa devastadora tragedia sísmica, podemos encontrar a gente que lucha por salir adelante. Gente que aún cree en el Pedernales de antaño. Vamos a recuperar esa hermosa ciudad por su gente, por sus trabajadores, por el Ecuador. Sin duda lo más triste fue ver el estado deplorable en el que se encuentran muchos de los animales que quedaron abandonados hace dos años. Así que hacemos un llamado. Y si tú vas a Pedernales, no olvides también llevar una fundita de comida para ayudar a los peluditos. Esto es el reporte desde la ciudad de Pedernales del DEPAR. Soy Sebas Alarcón, junto a Guido Hernández y Fabricio Hernández. Adelante estudio. Adelante estudio.